Bienvenidos a la tercera parte sobre este tema del spot del Ministerio de Igualdad Chocas, Pablo Motto y la afición del Betis Realmente parece un chiste un poco, ¿no? Chocas, Pablo Motto y la afición del Betis Parece el principio de un chiste malo En este caso toca escuchar la respuesta que ha dado Chocas hacia este spot Su opinión, creo que esto lo grabó, lo streameó Justamente el mismo día que salió el spot, si no el siguiente Porque creo que streamea por la tarde-noche Y quiero escucharla para ver qué es lo que ha dicho Para ver si justifica lo que se ha dicho en su contra O lo que se ha utilizado para parodiar el mensaje que él dio hace unos meses en stream O si está de acuerdo con lo que se ha dicho Porque vi un pequeño clip en Twitter, pero creo que es un poquito más largo Vamos a verlo ahora, a ver qué tal Te dije ese día, porque es lo correcto Defendí lo correcto Que es aprender a salir sin beber Es algo muy bueno y muy positivo Yo desde entonces no me pillo esas pedazo de borracheras De quedarme tirado por los suelos que me pillaba antes Porque soy comedido Ahora ya me puedo beber unas copas y estar un poco por ahí Pero ya mucho más controlado Ninguna droga, ningún mal hábito, ninguna mierda de esas Si no gallego esto es complicado, ¿eh? Porque soy una persona más cabal que lo que era cuando es joven Y cuando eres joven es muy difícil tener este pensamiento, ¿vale? Y yo lo que puedo inculcaros acerca de esta forma de llevar la vida Pues os lo intentaré inculcar porque no es mi trabajo Pero si puedo salvar a alguna persona de que tenga ese tipo de conductas Lo haré, cueste lo que cueste Y lo voy a seguir haciendo porque a mí no me para nadie, ¿vale? Yo voy a seguir mandando los mensajes que yo considere convenientes y oportunos Así va a seguir siendo, no te quepa ninguna duda Venga, el tema Bueno, el Ministerio de Igualdad De la señorita Irene Montero Después de siete meses y traer ¿Creéis que Irene Montero será de Las que cuando dice La señorita Irene Montero te dice ¡Señora! ¿Creéis? Yo creo que sí A mí me suena O ¡Señorite! ¿No? Tras haber explicado eso claramente Algo que ya se entendía Y que solo cierta gente malinterpretó Aunque es cierto que lo podría haber explicado mejor Y es cierto que Era malinterpretable el mensaje Lo era La mayor parte de la gente no lo malinterpretó Pero aún así Discrepo La mayor parte de la gente lo malinterpretó, tío Lo hizo Porque por desgracia La mayor parte de la gente son los pringados de mierda de Twitter Y ya O sea que sí La mayor parte de la gente lo malinterpretó Un grupo de gente Los que nos queramos escuchar O los que luego escuchamos La explicación que dice por encima Entendimos el contexto que querías darle Y la situación temporal de los comentarios Pero la mayor parte de la gente lo malinterpretó, sí Del Ministerio de Igualdad Lo que sucedió fue esto Gracias a tus speeches del tabaco Dejé de fumar hace un año Y me alegro mucho, Crixo Que tenga que venir el chocas A decirte que dejes de fumar Para que dejes de fumar Es que estás jodidísimo Pues para eso son Este tipo de speech Porque yo sé Que gracias a este tipo Ojo, enhorabuena a Chav Por haber dejado de fumar Ojalá todo el mundo dejara de fumar Porque un streamer lo diga Pero vaya putada En este tipo de speech que hago Hay mucha gente que deja De consumir alcohol de esa manera Gente que deja de drogarse Y hay gente que deja de tener malos hábitos Por eso es tan importante Que yo exponga mi puta vida Con lo que ello conlleve Porque sé que voy a salvar gente Sé que hay gente que va a cambiar Su modus operandi Tampoco creo que tu misión O tu cometido Sea ser el héroe social Honestamente Creo que está bien Es un buen punto lo que dice No es un buen punto Pero tampoco vas a salvar la vida 10.000 personas Por decir Oye, no bebáis tanto La gente hace lo que sea de la polla Y somos socios, tío Somos entretenimiento Al fin y al cabo Como nuestra opinión Puede influir como un mensaje Pero no como un hecho En la mayor parte de los casos Ojo, eh Generalmente con que una sola persona Mejore su calidad de vida Por lo menos he escuchado hablando Ya, ya llena Pero que está apareciendo esto aquí El héroe del pueblo Y, no sé Turno Y sé que va a haber gente Que cambie sus hábitos de mierda Gracias a lo que yo pueda decir aquí Porque tengo mucho más poder Del que parece Así que no voy a dejar De hacer ese tipo de comentarios Bueno Me parece correcto Me parece bien No hace daño a nadie Contar tu puta vida La señorita Irene Montero Ah, Montero sí Pero desde su ministerio de igualdad Ha hecho el siguiente post Jugando Pokémon Ha hecho el siguiente post Capturando en Mewtwo Ha hecho el siguiente post Hashtag Entonces quién Irene Montero Prestad atención Para los que no lo sepáis Porque hay gente latina que me ve La mayoría sois españoles Pero hay gente latina que me ve Esto es el ministerio de igualdad Esto es el gobierno español Esto está hecho con dinero público Vale Más de un millón de euros Tocho, la verdad Dinero de gente como yo Que nos quedamos en España En vez de irnos a Andorra Que nos quedamos pagando A España Cállate de ahí 20, tío Cállate de ahí 20 ¿Qué te están clavando de trimestral? 20.000, 30.000 pavos Cállate de 20, tío Ya hagas tontería, va Para que el país funcione mejor Esto es con dinero público Esto no lo ha pagado Irene Montero Esto lo hemos pagado los españoles Y esto es un clip Que cuesta mucho dinero hacerlo La publicidad vale un dineral Esto no vale 1.000, ni 2.000, ni 3.000 euros Esto vale decenas de miles de euros Esto vale más de un millón de euros, chocas Vale Esto quiero que lo sepáis Quiero que lo sepáis Simplemente como un breve inciso Para que lo sepáis Esto lo pagamos todos los contribuyentes Que estamos aquí ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo ya no! Sobre todo los que nos quedamos en España Porque la mayoría de los contribuyentes No pueden irse Pero yo sí puedo Fuera de coñas Yo cuando salía con mis colegas de forra Bebía zumos Y me hacía amigo de las camareras Eso es trucazo Eso es trucazo Yo tengo un amigo que de fiesta Solamente bebe zumos Y siempre pilla cacha Con chicas muy borrachas ¿Qué barbaridad? Colega, acabas de decir Que tu amigo es un agresor sexual ¿Qué barbaridad? ¿Quién, yo? ¿Qué barbaridad? Estoy hablando de beso Y se quedan tan anchos Es que vaya huevazos, eh Hay que decirlo Es que vaya huevazos Es una barbaridad Lo que acaban de decir O sea, no tiene absolutamente nada Que ver con el mensaje que yo di A ver, a ver Son palabras muy similares Pero las han adaptado a su interés Pero son palabras muy similares Esto es una barbaridad Esto es una puta barbaridad Pero de tamaño De un tamaño Que no cabe aquí en esta casa, tío Hombre, es que vaya piso, cabrón Vete ya al nuevo, ¿no? Perro, que... Joder, tanto piso, tanto piso Pero vete ya ¡Hijo puta! Es una barbar... Oye, fuera coñas No se va, eh O sea, que yo entiendo Que está cómodo Y que mudarse es un puto coñazo Mudarse es un estrés Y una ansiedad, ¿vale? Pero vete ya, ¿no? Que tienes un piso comprado Que eres propietario ¡Hijo puta! Varidad lo que acaba de decir el chaval este Vamos a disertar el mensaje Atento Esto lo ha hecho el Ministerio de Igualdad 100% que el pibe es... Es... Es Bewell, el chocas El chaval del anuncio Esto es una puta locura Quiero que lo... Vamos a disertar Mis colegas de Farra Bebía zumos y me hacía amigo de las camareras Bueno, primera parte del mensaje Yo con mis colegas salía de Farra Bebía zumos y me hacía amigo de las camareras ¿Algún problema de este mensaje? Absolutamente ninguno Eres una persona que sale Bebe zumos Porque no bebe alcohol Y seas amigo de las camareras Que tampoco están bebiendo Hacerse amigo de las camareras De alcohol ni nada Están... Ya ves tú Y yo voy a decir una cosa Una de mis no mejores amigas Pero una buena amiga mía de aquí de Andorra Persona con la que tengo Alguna conversación de vez en cuando Y buena gente Tampoco somos súper cercanos Pero en plan Una persona que tengo buen contacto La conocí porque es camarera Creo que era Creo que ya no ocurre allí No sé seguro De la discoteca en la que solemos ir Toda la peña del grupo Los Finde Me caía que te cagas Y me cae que te cagas Y nos invita a copas A chupitos y eso Y esto es buena gente Y yo no me siento machista Por ser amigo de ella Me siento bien Porque es amiga No sé Simplemente trabajando Y te haces amigo de las camareras Bueno no hay absolutamente Ningún problema en este mensaje Es decir que Viene muy bien Viene muy bien Tener amigas camareras Para que te inviten a cosas Las cosas como son Viene muy bien Me parece de puta madre ¿Cuántas personas Habrán hecho amigos De muchas camareras Yo mismo tengo muchas amigas Amigas camareras de Salamanca Con las que me llevo genial Y con las que salía de fiesta En nota Explica su vida joven Cuando ellas terminaban Venían con nosotros Y se venían de fiesta Ricky vas a salir en el Rewind 2022 No en principio Vamos Si ya han terminado las grabaciones Yo no he grabado nada Va a ser otro año De puta lápida amigos Va a ser otro año De puta lápida Pero lo entiendo Lo entiendo a mi En los Slam del año pasado Hablé con Alec Y le dije O me sacas en el año que viene O te apuñalo Y me dijo Es que eres muy polémico cabrón En plan Si queremos marcas Si queremos una visión bonita Del panorama español De contenido Si queremos tal Está feo tener a un pibe Que se pasa de polémica en polémica Digo no no Tienes toda la puta razón Pero eso Que os salgo el año que viene O te apuñalo Así que Desde aquí Alec Te lo digo O salgo en el Rewind De este año O te apuñalo Eso se mantiene en pie Tómatelo como una amenaza Lo es Es broma A ver que si Luego el ministerio de igualdad Dirás Mira que machista Que seguro que Alec Es de Alexandra Y es un chico Trans Que Hace vídeos En fin Eso que ojalá Pero que no Yo no he ido a grabar nada Fiesta con nosotros Es que no hay ningún problema Porque cuando te caes bien Y te llevas Aunque he de decir Que por lo del escalona Debería salir Por la que le lié al Borja Debería salir en el Rewind Tío Rollo vendiendo una empanada O algo así Yo creo que Sería un puto puntazo La verdad Es que además estoy seguro De que si Algún año aparezco en el Rewind Será para algo en plan Que no tenga nada que ver conmigo Rollo Algo en plan El Valorant Fortnite Llevo yo sin jugar a Fortnite 6 años 4 años yo que sé Algo así Pero no como algo Yo directamente Sin más Me gusta mucho el proyecto Rewind Pero me gustaría aparecer Sí Algún día amigos Algún día Algún año Ella va a querer estar contigo Y tú vas a querer estar con ella Y pasártelo de puta madre Porque la gente Cuando termina de currar a veces Estaba hablando todavía De las camareras mi colega Yo tengo un amigo Que de fiesta solamente bebe zumos Y siempre pilla cacho Con chicas muy bonas Yo esto no lo he dicho en mi vida Cierto Cierto Es real Yo nunca jamás he utilizado Un superlativo en mis frases Yo supongo que a lo mejor No sé si Irene Montero Si al final terminó la carrera O si al final fue a Harvard a estudiar No sé qué hizo al final Al final empezó a dirigir un circo Y le ha salido bien Porque se la han tomado totalmente En serio Pero no creo que tenga Mucha comprensión activa No creo que la tenga Le voy a explicar Un poco lo que es un superlativo Yo no sé si son conscientes A ver Lo voy a explicar de una forma fácil Para que la gente lo entienda Cuando yo digo que por ejemplo Soy miope Quiere decir que tengo 0,5 diotrías Tengo una diotría Una diotría y media ¿Diotría? Si yo ¿Se dice diotría? Yo toda la vida le he dicho Dioptrías con P ¿Se dice diotría? Es decir que veo Más o menos bien Pero que tengo Pues cierto Cierta pérdida de visión Cuando yo digo que Tengo mucha Es dioptría ¿No? Vale, vale Miope Como la gente que ha No, claro Eso como era O sea, hay gente Sobre todo gente mayor Que a la palabra Victoria Le dicen Vitoria Mi abuela Pues no sé A ver quién Quién se lleva la Vitoria Por la ciudad Vitoria Que soy muy miope Quiere decir que tengo 6 diotrías 8 diotrías Yo tengo 8 en cada ojo Es una puta barbaridad Mi puta cara compadre Todo mal 10 diotrías Es decir, no veo Vale Yo, real Soy minusvalido yo O sea, fuera coña Se considera minusvalía esto Se considera O pera D Ya quisiera yo, tío Os digo una cosa, tío Fui el otro día No lo voy a contar Pero lo voy a contar, tío Fui el otro día A graduarme A graduarme la puta vista Dice, en plan A graduarme para tener Acreditación profesional Para poder operarme, vale Me iba a operar el mes que viene Fui a graduarme Y me dice la tía Pero tú estás ciego Digo, ya Lourdes Ya, ya Si ya me ves Que no a ti, no yo Dice, no, no Estás más ciego Digo, no me jodas Dice, petaste la máquina Sí, sí Me dice, te has subido Una dioptría y media En cada ojo Digo, pero Lourdes Le dije, cállate Lourdes En plan, que me estás contando Pero si yo me iba a operar ya Me dice, no, no, no Tienes que esperarte Otros dos años y medio Para operarte Me dice Hostia Me lo dice Y yo cogí un revólver, ¿no? Y lo dejé en su sitio Porque tampoco quiero yo Eso que dije ¿Qué es esto que me estás contando? Bueno, ya Estos cristales ya están graduados Pero, tío Su puta madre, tío Cuando me dice eso Digo, voy Te voy a denunciar O sea, voy a pedir opinión Para se llenar en otro lado Como puede ser Que no pare de subir eso, tío No paran de crecer Me las diostrias y la polla O sea, dentro de lo que cabe No me da tanta pena Porque va una cosa con la otra Pero, joder, tío Y me quería operar ya Y ¿sabéis qué es la putada? Que para operarme De la nariz Primero, y esto es real Primero me tengo que operar De la vista ¿Por qué? Porque cuando te operas De la nariz Tienes que estar un tiempo Como muy sensible Es de verdad Pues quítate las gafas Es que si me quito las gafas No veo nada, tío No leo el chat siquiera Es que es He de decir también una cosa Soy de las personas Que más lejos está de las pantallas Porque soy muy sano Y muy cómodo En mi postura en el setup Pero yo no estoy en plan Así encorvado Ni para abajo Ni nada Estoy recto Tengo la espalda recta Totalmente apoyada Y tengo los monitores Como a 60 centímetros 70 cada uno Este está casi a un metro, tío Mira, tengo el brazo estirado Ahora mismo Y no llego al monitor Bueno, o sea Llego si lo estiro más Pero están lejos ¿Vale? Si eso Esto es un ejemplo Del uso del superlativo Es utilizar muy O utilizar el sufijo isimo Es decir Estoy miopísimo Cieguísimo Miopísimo estoy Me encanta Lo que sea Utilízalo como quieras El grado superlativo Estoy miopísimo Y yo en la polla eso Es el grado máximo ¿Vale? Si tú dices Que eres una persona Que está colocada O que está borracha Estás bien Estás perfectamente Bueno, depende de dónde En Córdoba Depende de cómo uses la palabra Mira, es Está borracho Puede ser Está contentillo O tú cállate borracho Significa vas doblado Depende de cómo lo uses Pero claro Es que no se engalicia Cómo va el tema Pero estás pasando bien Estás disfrutando Y ya está Si dices que estás borrachísimo O que estás muy borracho Quiere decir que te estás cayendo Por el suelo Quiere decir que no te mantienes en pie Quiere decir que vas totalmente doblado Sois capaces de entender La diferencia entre una y otra Una persona Que es de las que hablaba yo Son perfectamente capaces De tomar decisiones Y se lo están pasando bien Por la noche bailando Hay que decir Chocas que utilizaste la palabra Colocadas Y en Córdoba por ejemplo Ir colocado Es ir bastante tocado La verdad No es ir De hecho en Córdoba Creo que ir colocado Es ir drogado Si no me equivoco O en Sevilla no me acuerdo Pero mira ese Va todo colocado Significa va Está así Con la puta mandíbula ¿Sabes? Eso es colocado en mi ciudad Drogado Claro Charlando con sus amigos Y ligando Y follando Y disfrutando de su sexualidad Como tienes que hacer con 20 años La otra Que es la opción En la que En la que han puesto aquí Que no hay en mi discurso En Valencia es eso En Valencia Ir colocado es ir Porque yo estoy en Valencia tío Yo estoy en Valencia En el paseo marítimo Y he visto a Peña A las 8 de la tarde así Y he dicho Madre mía chaval Y he vivido en Barcelona yo Podéis ver mi discurso en internet Podéis verlo donde queráis Mi discurso está en activo Y yo no he tirado ningún canal Que lo tenga Porque me da igual Quiero que esté ahí Uf menos mal Que no hay nada Que hubiera pillado yo por todos lados He subido ese clip Vamos Está malo en ello No hay ningún grado superlativo En ningún momento del mensaje Yo nunca digo muy Porque el muy Es un grado muy muy importante Muy importante Y como bien lo estoy utilizando ahora mismo Hay una diferencia abismal Entre estar borracho Estar ciego Estar colocado Pensaba de ir colocado Es estar fumado Por ejemplo ¿no? Y bueno que cada sitio Tiene su palabra A estar muy colocado Colocadísimo Cuando tú dices que estás colocadísimo Quiere decir que no te tienes en pie Pero es que eso yo no es lo que he utilizado Dijo colocado Vuelvo a repetir Yo he salido por la noche Muchísimas veces Y en una cantidad importante de veces Me he liado con chicas Que no estaban borrachas De hecho no habían bebido Porque era la que conducía del grupo También pasa claro Porque simplemente no bebían Porque eran astemias De hecho Voy a mojarme tíos De repente cogió un vaso de agua Y se lo tiró por encima Desperdicio O sea todo el setup Mojado No voy a mojarme Yo nunca me he ligado A una tía borracha Pero creo que es diferente De por lo que lo ha hecho choca O sea yo nunca me he ligado A una tía borracha Porque a mí nunca me ha tocado una mujer Pero no es broma A mí nunca me ha tocado nadie No pero es verdad Las veces Iba a decir pocas Pero honestamente no son pocas Que he ligado O he tenido éxito De fiesta Nunca ha sido con alguien Que hubiera bebido Esto es real Pero no es beber de Bueno sí Algunas si habéis bebido En plan una copa Pero gente que no Que no está borracha Siquiera Que ni siquiera la ves Y dices Mira va contentilla No no ni eso Pero porque a mí me ha dado Mucho repeluz eso siempre O sea para empezar No me interesa una persona Que está etílicamente Aunque sea mínimamente mal No me interesa No me gusta Me da repeluz Y segundo Segundo yo que sé San Jacobo por ejemplo Porque no les apetecía beber Porque estaba mal del estómago Por lo que sea Simplemente no tal Y hablaba con ellas Nos lo pasábamos bien Y con alguna Pues se ha acabado en la cama Y con otra no Con otra nos hemos dado el teléfono Y hemos quedado otro día Muy bien No hay absolutamente ningún problema Ni ella estaba abusando de mí Ni yo he abusado de ella Ni absolutamente nada Es completamente sano Y completamente positivo Pone uno Los porros de Córdoba Están buenos Yo de verdad No entiendo ¿Qué cojones pasa en mi chat? El target de audiencia Que me ve La edad que tienen O de dónde salen Que tienen absolutamente Todas las razones Están buenísimos Además yo tengo en Arroyo el Moro Tío tengo un colega que los liga La cosa es que Aquí hay una turba Y aquí hay un problema Muy muy grande Dios Twitter es blanco Y es que La señorita Irene Montero Los porros de Coruña Están mejor Lucho 2007 Bueno ya aquí Entramos en territorio hermano mayor Ya no me meto yo aquí Es una mujer Que defiende Algo muy importante Os imagináis Que hecho que os hubiera dicho Irene Montero Es una mujer Y sigue jugando al Pokémon Ahí terminó el tema Decidió terminar En lo que todo el mundo ya sabía Es una mujer No sorprendió con su speech Acabó por todo lo alto Con más razón que un santo Porque realmente lo era Sería brutal Me hubiera encantado Que es los derechos y libertades Que es los derechos y libertades de las mujeres Algo muy importante Algo muy necesario Pero lo defiende de la manera incorrecta Y teme a gente como yo Que defendemos las libertades y los derechos de las mujeres Aquí al pie del cañón Cada puto día Pero sin insultar y mermar Y destrozar a los hombres En cada paso que damos Hay muchas formas de defender a las mujeres Pero en mi cabeza Ninguna de ellas pasa Por tratar a todos los hombres Como potenciales violadores Gracias Como abusadores Gracias Porque eso no es así La inmensa mayoría de los hombres de este país No son así Está bien que lo diga alguien Con más repercusión que el gobierno de España Ya que por lo menos Es un mensaje real y verídico Que sale a la luz Si tú defiendes una causa noble Una causa importante Como lo es los derechos y las libertades de las mujeres Los derechos y las libertades de los homosexuales Los derechos y libertades de las personas trans Incluso los derechos y libertades de las mujeres homosexuales O sea, estamos ya entrando en campo profundo, ¿eh? Todo, todo Pero que es igual de importante Que para mí es igual de importante O sea, que si agreden a una mujer Me gustaría que se tratase a nivel legal Igual que si agreden a un tío Igual Pero igual O sea, igual No, pero es que tienen que tener más cuidado Porque eso no No, igual, tío Igual Que si se han cargado a un tío Han matado a un tío Han asesinado a una persona Más allá de su género Han, se han cargado a una persona Ya, pero ¿por qué? Pues a saber ¿Tú te crees que a los tíos que matan es por tener polla? Pues ¿pa' qué coño va a pensar Que porque una tía se la carga es porque tiene coño? ¿Qué me estás contando? ¿Qué importa? Se la han cargado Han abusado de ella O de él Han agredido a ella O a él Han cometido un acto Vandálico O terrorista contra el cuerpo O el ser Como tal De una persona Ya De todas las personas que hayan sido mermadas A lo largo de los últimos 20, 30, 50, 100 años Y a lo largo de la historia de nuestra humanidad Si tú las defiendes Diciendo que todos los hombres Somos unos potenciales violadores Y que somos asquerosos Y que somos una mierda Por el mero hecho de ser hombres Eso se llama misandria Estás defendiendo algo No sé lo que es la misandria Importantísimo y vital Como los derechos de las mujeres Misandria es como Lo contrario al machismo Machismo al revés O sea O sea Una mujer que odia al tío por ser tío Es misandrica Haciendo lo mismo ¿No? ¿Esa es la definición correcta? Eso es misoginia No Misoginia es Odiar a la mujer por ser mujer Que hacían los hombres con las mujeres en el pasado Tratándolas mal Por el hecho de ser mujeres Pensaba que la misandria es una mujer Que odia a una mujer por el hecho de ser mujer No sé Estás creando una horda de personas De mujeres generalmente De hecho una mujer loca Le cortó la parte íntima a un hombre Y de eso Se lo tomaron como comedia En plan Qué gracioso le cortó el pito Es cierto Leí en O sea no Escuché en un podcast de Unas tertulianas hace un tiempo Que decían eso Leía la noticia de que una tía Le había cortado el pene A un tío por no sé No sé qué Igual el tío es que le había hecho algo Entonces Honestamente de decir Yo Es que igual yo soy un poquito más drástico Para mí A todos los p***es habría que cortarles la polla Para mí Para mí A todos los p***es Y no me vengáis con p***es De que una tía de fiesta le dice que sí En mitad del polvo La tía dice Oye no me apetece El tío pare Luego dice Me p***o porque dije no me apetecía Y estuvo dos microsegundos más con el pene dentro de mi coño Eso para mí no es una violación Es que eres gilipollas y ya Pero Como lo que se conoce Creo que cuando todos pensamos en una violación Pensamos Madre mía Este vídeo va a tener muchos pitidos Todos pensamos en Una mujer Paseando sola por la calle De repente un pibe la pilla Tapa la boca La tal Y la Y tiene una relación no consensuada con ella Relación sexual Creo que la violación estándar que nos planteamos es esa Una relación sexual no consensuada Por ambas partes Para mí una persona que hace eso Deberían cortarle la polla Para mí Para mí deberían cortarle la polla Deberían hacerlo O castrarla químicamente También me parece correcto Si no quieres que haya sangre Que el resto O que esté durante Cinco añitos que esté encerrado Porque no sé cuántos están en España por eso Pero bueno El tiempo que esté encerrado Comiendo algo que le quite al líbido completamente Que por cierto he descubierto hoy que se dice libido Pensaba que el líbido es libido Pero bueno Y a los pedazos también Sí ¿Sabes lo que pasa tío? Que lo de los pedazos siempre me da Porque una persona que Siendo consciente de lo que está haciendo Es una persona No enferma Sino es una persona Que no tiene corazón Tío Es una persona que no tiene No habría que darle ni la oportunidad De defenderse en un juicio Si lo ha hecho Directamente que se la carguen O que le corten la polla O lo que sea O que la encierren En toda su puta vida Pero a veces pienso en los pedazos Y digo tío Es que a lo mejor es una puta enfermedad Ah no claro Claro porque No es el que tiene atracción Por los niños pequeños Y pedazos El que ejerce El delito No sé No sé la diferencia cual era Pero yo al que Al que creo que habría que penarlo de esa manera Penarlo literalmente Porque es cortarle el pene Es al que lo ejerce Pedazos El que tiene la atracción Yo creo que es al revés Pedazos Es el que ejerce Yo creo que también Creo No estoy seguro que pedazos Es el que ejerce Yo a los pedazos Los forzaría a ir a una terapia obligatoria Porque están enfermos Son personas enfermas Tienen mal algo en la cabeza Que hay que cambiar Porque sentir atracción Por un menor O por una menor Por el hecho de que son pequeños Es una enfermedad No estás bien de la puta cabeza Tío O tía Pero un pedazos Si habría que cortar el pito Totalmente Si estoy de acuerdo con eso Que odian a los hombres Solo por el hecho de ser hombres Y ojo Digo cortar el pito Porque en España La cadena perpetua El asesinato Por una acción No está visto O sea El que Una silla eléctrica O una inyección letal No está contemplada en España Por eso digo cortar el pito Estás creando una horda De personas De mujeres generalmente Que odian a los hombres Solo por el hecho de ser hombres Esto es real Esto el ministerio de igualdad Se está encargando de esto Muy muy de cerca Estás literalmente siendo hipócrita Estás diciendo que los hombres Actuábamos mal con las mujeres Por el hecho de ser mujeres Tratando mal a los hombres Por el hecho de ser hombres Eso es lo que estás haciendo Dando igual que un tío Haya hecho algo o no Me refiero Están poniendo el punto Sobre la ID Si es un tío Es el responsable De que esto ocurra Y eso está totalmente en contra No solamente de lo que yo defiendo Sino de La información que salía De la tía que le cortó el pene A su novio Fue por un ataque psicótico No eran cuernos ni nada Pero seguían haciendo comedia Del tema Un ataque psicótico Le corta el pene al marido Joder macho Que la encierren ¿no? A esa puta loca Todo lo que llevo defendiendo Toda mi vida Y de todo lo que defendemos Los millones y millones Y millones de hombres españoles Todos los días Porque lo más triste de esta historia Es que estamos en el mismo barco Irene Porque yo voy a seguir defendiendo Los derechos y libertades de las mujeres A cada paso que dé Toda mi vida Por mucho que tú Utilices el dinero público Que nosotros te damos Trabajando en empresas privadas Y precisamente Choca no da poco Este pavo agarapasta Para tu reconcijo público Y para atacar a las personas A las que odias En vez de Para ayudar a las muchas 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 mujeres Que han sufrido abusos Y que han sufrido acosos Que han sufrido violaciones Y que realmente necesitan Esas ayudas Si utilizases ese dinero Para el bien En vez de para odiar A la gente a la que ya Obviamente odias Porque no tienen Absolutamente nada que ver contigo La vida sería mucho mejor El gobierno sería mucho mejor Y España iría mucho mejor Real Esto es un puto fact Es real Como para sorprenderte De que la gente se vaya de España Como no te vas a sorprender Si el dinero público Se utiliza para estas gilipolleces Estamos hablando De que es un anuncio Que ha costado Un millón de euros Más de un millón de euros Un puto anuncio Como puedes tacharme a mi De no defender los derechos Y libertades de las mujeres No te has pasado Por un directo mío en tu vida Hace falta tener Muy poca vergüenza Y además Tergiversar mis palabras Utilizando superlativos Cuando sabes bien Y la temporalidad Chocas Hablao en presente Con un clip En el que hablabas De una experiencia pasada Que sé que la temporalidad No justifica Que algo esté bien o mal Porque si algo está mal Está mal y ya Pero decir Tengo un amigo Que hace esto a día de hoy Es mucho más grave Que decir Pues yo hace 10 años Mi colega hacía esto de fiesta Que esos superlativos Marcan una diferencia abismal En los discursos Espero que tú Después de tomarte tres vinos Seas capaz de tomarte decisiones Porque yo creo que Todo el mundo En su sano juicio Con tres vinos Se toma decisiones O con tres cubatas Bueno Yo con tres cubatas Personalmente Me parto la polla con todo O sea Si tomo mis decisiones Por supuesto Y no hago el indio Pero yo con tres cubatas Voy volando Yo tres cubatas Son los que me tomo en una noche El resto O Coca-Cola suelta O poco más Más que todo Porque no me gusta el alcohol a mí No me siento bien Porque entonces De mí han abusado Un 30% Oye Ricky Lo de que van ¿Has oído que van a cambiar Las señales de los pasos de cebra Porque en el cartel Es el hombre el que tira de la mujer? Lo he leído Y me parece Que venirme a Andorra Ha sido la mejor decisión Que he tomado Para mi fiscalidad futura En toda mi puta vida Mónica Gracias por recordarme Esa pedazo de noticias Y por volver a hacerme feliz Sabiendo que estoy Tributando en un país Donde esas gilipolleces Se dejan para otro momento Las veces que he salido Y he ligado con alguna chica Es real, es real Lo leí Creo que es pasarse Francamente El problema es que esto No te lo mando ni para una reflexión Porque sé que no vas a reflexionar Porque sé que tu punto No va a cambiar Porque sé que tú vives De ser como eres Irene Y todo el ministerio De igualdad Pero es que tenéis que daros cuenta De que ese no es el camino Porque todos Los seres humanos españoles Defendemos lo mismo Solo hay un porcentaje Ínfimo De machistas Hijos de puta De mierda asquerosos No estoy tan seguro De que sea ínfimo tío Hay una gran Gran parte de la población Que es así de hija de puta Y de mierda Una gran parte No una mayoría Por su putisimo no Y ni siquiera creo que llegue al 10% Ni de puta coña 10% sería una puta barbaridad Pero sí que hay muchos tíos Que son así de imbéciles Sí que los hay Que odian a las putas mujeres Que las odian Y que las insultan Y que las merman Bueno que las odien por ser mujeres Ahí ya no estoy tan de acuerdo Que se crean superiores Por ser un tío Sí Sí que lo creo Sí creo que hay tíos Estos clips que salen de videojuegos En los que una tía dice Hola yo voy a B Y dicen Tú que a ti vete a fregar Esos putos imbéciles Esos idiotas Esos creo que sí Esos creo que sí que los hay Pero no creo que esta gente Odie a una tía Porque es una tía Y diga te odio Sino porque Soy un tío y me creo mejor Sin más Son imbéciles Son putos niñatos Pero bueno he visto niñatos Con los huevos negros De hecho voy a poner un clip Para después Que esto va a ser para otro video Que vais a volveros locos Es que de toda la vida Llevamos aquí viviendo Y que hemos tenido una educación Parental, materna Defendemos las libertades Y derechos de las mujeres Porque es como tiene que ser Pero porque es un puto estándar Lógico eso se entiende Cualquier puta cabeza Entiende esta idea Somos capaces de ver De otra forma la vida No puedes tirarnos a todos En el mismo saco Porque no tiene sentido Es ponerte de enemigo Un amplio campo de personas Que podrían ayudar a la lucha Y que se ven como atacadas Por algo que no tiene que ver Con estas personas Es una vergüenza Francamente Es una vergüenza Que utilices ese tipo De argumentaciones Para directamente atacar A los hombres Por el hecho de ser hombres No te he visto defender A un hombre En toda tu trayectoria De hecho se ha callado La puta boca Cuando han sido noticias De tíos agredidos Por su pareja hembra Madres que se cargan A sus hijos Para joder al tío Por joder Nunca se ha pronunciado En este aspecto Y si lo ha hecho Así os voy a decir Me da igual el género La violencia es violencia Y tenemos que acabar con ella Te falta tiempo Para salir cagando hostias Cuando es una tía La que sale afectada Que por supuesto Las medias están para algo también Y sé que es injusto Sobre todo por todo Lo que ha tenido que vivir El gremio femenino Estos años Sobre todo en España España es un país Ultramachista Lo ha sido Lo ha sido Hace años Era increíble Las cosas que se permitían Y con las que se hacía humor Incluso en televisión y radio Pero creo que a día de hoy En 2022 Hay bastante poquitas cosas Que echar en cara Respecto a esos años Bastante poquitas Ministerio de igualdad Solo existe en las mujeres Es increíble Es francamente increíble Bueno Yo si creéis que voy a cambiar Porque mi discurso Han cambiado las cosas A peor, Ricky A peor ¿Tú crees que las cosas Han cambiado a peor? Que como estábamos hace 50 años ¿Tú crees Que a día de hoy Estamos peor Que normalizar el pegarle Un guantazo a tu mujer Porque no te ha puesto la cena Recién llegado del curro ¿Tú crees? O incluso que antes ¿Tú crees que ahora estamos peor Que cuando se apedreaban A las mujeres por ser infieles? Tío ¿Tú crees que ahora mismo en España La situación va a peor? No sé No sé Yo creo que socialmente Creo que estamos un poquito Por encima de todo eso Creo que la gente ha entendido Que los derechos han de ser equitativos Otra cosa es que no se respeten En función de qué ámbitos O qué campos Ahí ya, ok Te lo compro Pero hombre, peor Son ganas de echarse mierda encima También te lo digo, eh Pero bueno Sigue habiendo mucho machismo Sigue habiendo machismo Es cierto, sigue habiendo machismo Pero no se puede comparar De hace 50 años Es que no se puede No se puede Porque los anuncios de la tele Decían ¡Eh, mujer! ¿Tú que estás fregando los platos En este momento Con una puta cadena al pie? Nuevo lavavajillas Finish action Jodas, tío Estamos mejor que eso Ya es el que creo Que es el conveniente No, pero es que ahora Las señales de tráfico Va, bueno, venga Que es el del apoyo De las víctimas de abuso A mí en lo personal Sé que soy un tío Y esto va a sonar más Porque soy un tío En lo personal Que se vaya a gastar dinero Público En cambiar señales de tráfico Porque es un tío El que tira de la mujer En la señal Me parece ridículo Absurdo Pero os Voy a decir una cosa Que no tendría que decir Que es Me parecería igual de ridículo Si fuera una tía Pero como no lo sé Porque no soy una tía Pues, en fin Pero Y si no, esto es cuestión de preguntarle Es que, tío Sé que esto es tirar un poco De lo mío Porque son mis chat Y en fin Pero es que no tengo otra tía A la que preguntar ahora Mujeres del chat Pronunciaos ¿Os parece lógico Que se gaste dinero público Vuestro? Y de vuestras familias Y de todos los putos españoles Para cambiar una señal de tráfico Una señal de tráfico Una señal Vale, gracias 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 Joder, que debías de repente En el puto chat Qué bonito Me alegro muchísimo De verdad Que el mensaje llegue también A tanto público femenino Tío, bienvenidas todas Gracias Lo digo porque Digo, a ver si voy a ser yo El puto loco Que va a ver mal Que haya una puta señal En la que aparezca un tío Que no es tirando En plan tirándole del cuello Que también hay quien le gusta No, fuera Ricky Temas sexuales aquí no, eh No, pero Se entiende, no me refiero Qué puta gilipollez Si se han gastado un puto millón En un anuncio Para reírse del chocas ¿Cuánto se van a dejar En cambiar las putas señales De todo el país, tío? Atentos, eh Yo voy a dar la cifra 700.000 euros, digo yo ¿Por qué? Pues porque hacía calor Digo yo, venga De violaciones De casos de malos tratos A nivel doméstico A nivel parental Todo eso Ya lo voy a seguir defendiendo Voy a seguir defendiendo Los casos de abusos Bueno, y ahora que hemos hablado De esto, choca Esto es súper importante Pero ya que le he sacado el tema Aprovechando que hay también Chavalas en el chat Tías, ¿qué os pasa Con lo del cuello? Fuera coñas ¿Cómo os mola tanto? En plan, ¿de dónde viene eso? En plan, ¿ah? Yo encantado, eh De verdad O sea, yo Sinceramente yo disfruto muchísimo De los límites, ¿no? En el sexo Pero, ¿de dónde coños viene Esa mierda de Agárrame fuerte Aprieta ¿Cómo? Para mí es una mezcla entre Me da, me da cosa Pero qué guay, ¿no? En plan, hostia Es un amor-odio raro, pero ¿Por qué eso? Cositas Flipando, la verdad que flipando Gente homosexual, a la lesbiana Me refiero Me explico Yo Es que esto quizá es abrirme demasiado, eh Nunca mejor dicho Pero bueno, yo Soy una persona muy metódica Yo puedo estar en modo Bisonte En plan O en modo conejo Pero a mí Me pegas un guantazo Follando Y yo Te pego un rodillazo En la mandíbula O sea, no tolero yo O sea Yo separo mucho El El placer del dolor Sé que hay gente A la que le gusta mezclarlo, ¿vale? En plan, he vivido de todo De todo, literalmente Os fliparíais Bueno Pero eso O sea, yo por ejemplo Yo estoy a lo mío Y de repente Me cae un Yo meto un penalti En ese estómago O sea A mí me denuncian real, eh Esto, o sea ¿Qué haces? Ni se ha hablado Ni se ha consensuado Esto es una agresión Esto es un abuso No, en serio, en serio A mí es la persona Sé que hay pibe Los que tengo colegas Que si no acaban sangrando No disfrutan Digo, pues Tú lo que tienes Es un problema real Ve a terapia Pero yo no puedo Yo no puedo Yo tengo que estar muy centrado En esto me gusta Y que me peguen No me gusta, ¿no? Creo que es lógico esto Y cuando me cambian los roles Me muero yo Eso me mata, tío Que lo llevan pasando mal Todos estos últimos años Para dar siempre estoy disponible, eh Yo para reventar siempre estoy Porque yo también me lo paso bien Que no te desahogas, tal Y si a la persona le gusta Pues mira, win-win Pero como a mí me caiga una Se acaba ahí todo, eh Me vengo a mi puta habitación Voy a jugar al counter Se ha acabado todo, eh Niños, y que cada vez vamos mejor En la dirección correcta Voy a seguir defendiendo A la gente transgénero Y voy a seguir defendiendo A toda la gente Que lo ha pasado mal Porque creo que es lo conveniente Y así va a seguir siendo Hostia, ¿os acordáis La época en la que los primos De Twitter les dio Por decirme a mí Transfobo? Muy loco eso, eh Es muy loco eso, tío Es transfobo, tío Fue muy loco, la verdad Heavy, heavy Porque no recuerdo De dónde salió El llamarme así Pero fue heavy, la verdad Que me lo tuve que comer Durante un tiempo Y aquí estamos, ¿no? Y voy a seguir mandando Los mismos mensajes Porque son los que yo Considero correctos Tú puedes tergiversar Todo lo que quieras Mis mensajes Pero sé que cada vez Que salgo a la calle Las mujeres como tú No existen Existen las mujeres Como mi madre Existen las mujeres Como mi abuela Existen las mujeres Como mis excompañeras De clase Existen las mujeres Como mis excompañeras De universidad Existen compañeras Como mis amigas Como todas las muchas mujeres Que conozco Gente responsable Gente competente Gente trabajadora Que no tienen tu forma De pensar Porque tu forma de pensar Y tu forma de odiar A los hombres Solo la tenéis Un grupo reducido De mujeres Que sois misándricas Y que odiáis a los hombres Solo por el hecho De ser hombres Pero la inmensa mayoría De las veintipico millones De mujeres que hay En este país No son como vosotras Y yo voy a seguirlas Defendiendo Allá donde vaya A capa y espada Por la igualdad Karate man Se ha suscrito Durante cuatro meses De sexos Como siempre he hecho Como sigo haciendo Y como siempre haré ¿Sabéis cuál es el problema De este mensaje? El problema de este mensaje Es que cuando un primo De Twitter Escucha a Chocas Decir Yo lucho por los derechos De las mujeres De los homosexuales Y de la gente trans El primo de Twitter Espera que Chocas Se cambie de sexo Se ponga la bandera LGTBIQ Aquí en la frente Vaya a todas las putas Manifestaciones Y en todos sus streams Salga gente De los colectivos Detrás Existiendo Eso es lo que Identifican como Y que tengan Tenga el peloteño Eso es lo que Identifican como Luchar por los derechos Y luchar por los derechos Muchas veces Es mucho más efectivo De forma pasiva Que activa Cuando la actividad Se va a reconocer más Como algo pedante Y fuera de lugar Que como lo que realmente es Que es una lucha Por conseguir la igualdad Con un género Un colectivo Un lo que sea Y esto no va a cambiar nunca Por mucho que quieras Tergiversar las cosas Esto no va a cambiar Y aquí mando yo Toma Hasta que lo entiendas Es un huevo a ver Tu forma de defender A las mujeres Es la incorrecta Estoy bastante de acuerdo Con lo que dice aquí Chocas Y el tiempo se acaba Ya lo verás El tiempo me dará la razón También te digo Que si no te da la razón Que te la dé un juez Porque estoy bastante seguro De que es bastante denunciable Lo que le han hecho en televisión O sea Este spot En contra de la violencia De género De la Montero Creo que se puede denunciar Porque han puesto palabras En su boca Que no dijo nunca Expresiones de una forma En la que él no las expresó Lo bastante absurdo Sin más Creo que es denunciable Ya lo verás Tu forma de ver las cosas No tiene futuro Por eso el Ministerio de Igualdad Tiene 60.000 seguidores Porque defendéis a las mujeres De la manera incorrecta Es que Axel Axel Tiene más seguidores Que el Ministerio de Igualdad Es que claro Es que si todavía me dices Coño es que chocas tal Pero es que Axel Imagínate Claro Tratándonos a todos los hombres Como si fuéramos potenciales violadores Machistas Homófobos Racistas Eso es mentira La mayoría de los hombres de España No somos así Y yo voy a estar aquí Al pie del cañón Para defendernos a nosotros Y a las mujeres Y a los homosexuales Y a las lesbianas Y a los trans Y a las personas trans Voy a estar aquí Y no os preocupéis Por todos los miles de personas trans Que me han hablado Por Instagram Por privado Homosexuales Etcétera Que vienen y me dicen gracias Y de los bisexuales no dice nada Por darle visibilidad a todo esto Ojalá otros aprendiesen de ti Y diesen visibilidad a estos casos De abusos Y de lo mal que lo hemos pasado En los últimos años Gracias De nada Aquí están Los no binarios ¿Qué tío? En fin Ya está hipócrita Para lo que haga falta Por supuesto que sí Ese pequeño grupo reducido De gente Del que formas parte No va a mermar mis mensajes No lo va a hacer Te lo aseguro En cualquier caso repito No, también te digo Solamente hay que fijarse En cualquier tweet Que ponga la Montero Que las respuestas con más likes Son las de Dimite ya coño O sea, tampoco Ni siquiera la gente Que siga el ministerio Está siempre como A favor de lo que opinan Y eso La critican más que la vitorean Sé que tú no vas a cambiar De parecer Ayer por cierto Creo que fue Pedro Sánchez Puso un tweet Apoyando la iniciativa De la Montero Por no sé qué cojones Y esta le respondió Gracias presidente No sé qué Tío Bastante ridículo Pero No lo hago porque cambies De parecer Es como Si tenéis que hacer públicas Muestras de Solidaridad ciudadana Feminista Para que la gente Os tenga en cuenta Significa que el sistema Del gobierno No está funcionando Pero claro Que el gobierno español No funciona Lo sabemos ya desde hace años ¿No? Lo hago porque tengo Y lo de que robáis Ya desde hace décadas O que otra vez Salí a la palestra A defenderme Vengo de pasar un fin de semana De trabajo En el que he estado Casteando un partido En el que hemos sido virales En el que nos han meado la boca Hay que decirlo ¿Eh chocas? Porque a la gente Se la ha pasado súper bien Con mi casteo Vengo No me meto en problemas Estoy trabajando duro Estoy intentando ser La mejor versión de mí mismo Estoy tratando de corregir Muchos errores Que Bueno haría que dijera Estoy sacando la comida Del congelador Cometido A lo largo de mi trayectoria Porque los he cometido Muy a mi pesar No erro a propósito Y ya bastante me ha costado Bastante me ha costado El tratar de mejorar Con lo que me aprecio Y con lo que confío En mí mismo Llevo un montón de meses Intentando seguir defendiendo Los valores correctos Intentando ayudar a las personas Más desvalidas Más maltratadas Tanto por tu gobierno Como por la sociedad De mierda Que a veces somos Porque eso sí que es cierto Que a veces lo somos Hostia le ha salido Hacienda devolver Mira tiene aquí una donación Soy de Hacienda 170 pavos Que cabrón Así que va a seguir siendo Y cada vez soy capaz De medir más mis palabras Y me sigo equivocando Muy a mi pesar Pero en ese día Ese día no me equivoqué Toma Ese día defendí los valores correctos Tus huevos tío Tus huevos Fueron malas formas Hay que decirlo Fueron malas formas Pero no defendiste algo erróneo Fueron malas formas La forma en la que lo expresaste Estuvo mal Porque se pudo malinterpretar Y aparte en Twitter Te basta con que se pueda Malinterpretar algo Para que decidas malinterpretarlo Deliberadamente Pero no El mensaje no era malo Los mismos que sigo defendiendo Sal por la noche Sin beber Sin beber si es posible No hay un problema con el alcohol Es que cuando sales Es que no llegas a tu casa Cabrón O sea Bueno Te lo digo yo Siempre que tiene un colega Que ha hecho eso Lo he sacado Del grupo En plan de Y yo no me quiero juntar Es que lo siento Para tomar unas cañas Para lo que tú quieras Vale Pero de fiestas o fiendes No porque me das vergüenza Me refiero No quiero tener que estar A hombros de un colega Que me pota la camisa No Y es mucho mejor Para mi cabeza Y mucho mejor Para mis resacas De verdad Sal de esta forma Es mucho mejor Y lo voy a seguir defendiendo Lo que dije ese día Lo que digo hoy Y lo que voy a decir siempre Podría haber sido Más preciso mi mensaje Por desgracia No lo soy siempre al 100% Pero creo que podéis ver Que he aprendido mucho A lo largo de mi trayectoria Y por desgracia Seguiré equivocándome Pero quiero pensar Que cada vez menos Quiero pensar que sí Un poco como Como mensaje final Porque tampoco quiero hablar Mucho más de este tema Yo no quiero hablar De estos temas Pero claro Si te ha pillado A ti de lleno Yo no quiero hablar De estos temas Buah, chocas y tal Hostia pues me encantaría Un chocas y tal Tío Lo que pasa es que Estará a mil cosas Este hombre Pero me encantaría La verdad No de funadas y de tal Si voy a seguir hablando De los casos Que considero oportunos De maltratos De abusos Lo llevo haciendo siempre Lo voy a seguir haciendo Pero yo no quiero Estar en el ojo del huracán Todo el rato Es la gente que necesita Farmear interacciones Yo entiendo que Obviamente el ministerio de igualdad No tiene repercusión alguna Porque lo llevas tú Y lo estás llevando mal Te lo estoy explicando Si vaya golpe Hay muchas formas De defenderlos El ministerio de igualdad No tiene resultado Porque lo llevas tú Y lo llevas mal A ver que no miente Pero en plan De hostia que directo Y libertades de las mujeres Pero estás haciéndolo Por el camino correcto Estás haciendo un ataque A gente que tiene Muchísima más repercusión Que tú Para ganar repercusión Porque el twitter Del ministerio de igualdad Si no No tendría repercusión alguna Porque lo estás gestionando mal Y sabes que atacar A gente como yo Que son realmente gente Que defiende mucho más A las mujeres Que tú Que las defiendes De la peor manera O de una forma correcta Claro De la manera más estrepitosa posible Sabes que eso te vulnera Sabes que es muy nocivo Para tu chiringuito Sabes que es muy malo Sabes que haya gente como yo Defendiendo a las mujeres De la manera real A las mujeres respetuosas Trabajadoras Constantes Disciplinadas Gente curranta Que escala Gente que es capaz De llegar a la mejor Versión de sí misma Yes Gente que vale la pena Básicamente De valores Y este tipo de De formas de pensar Son muy malas para ti Porque tú te quieres nutrir De que las mujeres Odien a los hombres Pero por suerte No lo vas a conseguir Porque la mayoría De las mujeres Son gente competente Y con estudios Y la gente con estudios No puede estar de tu parte Cualquier persona Cualquier persona que haya viajado No puede estar de tu parte Cualquier persona que haya estudiado No puede estar de tu parte Porque esa persona Tendrá cierta cultura Cualquier persona No tengo que decir La única gente que he visto Responder cosas positivas A la forma en la que se ha hecho Esta campaña Y eso Son cuentas con avatares de anime Y avatares de dibujitos De famosas Rollo de Miley Cyrus De Taylor Swift Cuentas impersonales Es real esto Una trabajadora Que lleve muchos años trabajando No puede estar de tu parte Ninguna mujer de 25 o 30 años Que sea trabajadora Y que sea una curranta No puede estar El ministerio de igualdad Es lo mejor Que se ha creado Para defender los derechos humanos Y el que diga lo contrario Tiene toda la razón No puede estar de tu parte Por suerte No Por suerte No Por eso voy a seguir defendiendo Siempre los derechos y libertades De las mujeres Porque la mayoría No son como tú La mayoría no odian a los hombres La mayoría lo único que quieren Es tener una buena convivencia Y poder tener la libertad plena Para tomar las decisiones propias Y eso es lo que yo voy a defender siempre Que las tengan Y que las sigan teniendo Así va a ser Por supuesto que sí No va a hablar de las medidas Que va a tomar Por lo que ha pasado No podía ser de otra manera Porque yo lo diría Lo guardas para ti Y por cierto Una última cosa te quería decir Si el dinero que Del dinero público nuestro Que generamos en empresas privadas Y que pagamos al gobierno Para que el país mejore Y para que el país se sustente Y para hacer un equilibrio Social, económico Estaría muy bien Si es posible Que lo utilizases Para cosas importantes Y no para hacer anuncios De decenas de miles de euros En los que calumniar a gente Que defiende lo mismo que tú Pero de la manera correcta Estaría bien Y estaría bien Que lo utilizases Para implementar leyes Que no saquen a los biomas De las cárceles Porque a mí me gustaría Es verdad ¿Qué coño ha sido esto? Yo me he enterado Que como que han dado libertad Desde el ministerio A Peña Que estaba sentenciada Estaba juzgada Y les han dejado libres ¿No? ¿Qué ha pasado con esto? Un lugar Que sea sano Y que sea pleno Y que sea bueno Para la ciudadanía Sobre todo para que las mujeres Puedan gozar de esa libertad Tranquilas en las calles Así que la próxima vez Utiliza ese dinero Para implementar las leyes De la manera correcta Y no para sacar a los biomas De las putas cárceles A sus hijos de la gran puta ¿Qué coño ha sido eso? Te lo resumo así porfa José No me he enterado De lo de los biomas He visto mucha gente Hablando del tema Pero no me he enterado Con la ley Y la condena Se ha reducido Pero What the fuck Pero biomas Han juntado dos delitos En uno Y lo que ha ocurrido Es que se les ha rebajado La pena de los delitos De violación Código penal afirma Que la ley Que más favorezca El reo Culpable Es la que se aplica Había dos delitos Abuso y agresión Cada uno con una horquilla De año Y ahora todo es uno Con lo cual Quien estaba condenado Con la mínima de agresión Ahora tiene la mínima de abuso ¿En serio? ¿Me estás diciendo Que han juntado Agresión y abuso? Pero si no tiene nada que ver ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Y para que se pudra? Hostia puta El circo chaval A ver que mira Que Andorra tampoco Está en su mejor momento político Aquí los homosexuales No pueden casarse todavía Por ejemplo Pero coño En ellas Hostia puta españita Va de camino también Estaría bien que utilizases El dinero de la manera correcta Y no para hacer Este tipo de pantomimas ¿Vale? Yo nunca No sabía eso Qué suerte no vivir allí La verdad Qué putada no sabía Yo nunca hablo del gobierno Yo nunca hablo de política En mis discursos Porque creo que es algo Que divide Y porque yo he votado A la izquierda Y a la derecha Me considero una persona Conservadora y progresista Al mismo tiempo Pero de verdad Haces que pierda la fe Toma Haces que pierda la puta fe Ponte a trabajar Toma Y deja de tirar el dinero público Toma Que nos cuesta tanto ganar Y yo vaya huevazo La verdad Vale Por mi parte Este tema está cerrado Tírale mierda Di que vas a denunciar tío Quiero hablar más de este tema Es algo que me ha jodido Porque ese anuncio Lo he pagado yo Y todos los contribuyentes Que estáis aquí Y es una puta vergüenza Y las medidas que voy a tomar Son algo privado Vamos Que se la va a follar judicialmente No tiene más Es una puta vergüenza De verdad Espero que este tipo de cosas Se acaben pronto Porque de verdad Que utilizar el dinero público Para esto Me parece lamentable La verdad Es completamente patético Ojalá algún día Te des cuenta De todo el daño Que estás haciendo al feminismo Y todo el daño Que estás haciendo a la igualdad Pues sí Del daño que haces a tantas mujeres A las que le comes la cabeza Y hombres también No se te olviden Que tú tengas un puesto de poder Dios santo de mi vida Lara93 Con el avatar de un tulipán En Twitter diciendo ¡El spot no da nombres! Si te das por aludido Es que eres parte del problema Lara Un día Tu padre Va a ir a despertarte A tu habitación Que tienes un peluche De My Little Pony Y un póster de Hello Kitty Y te va a decir Cariño Tienes ya 29 años Va siendo hora De currar Y es cuando vas a decir Siento mucho Tener que hablar De estos temas Bueno, estás aquí No creo que esta es la opinión ¡Wow! ¡Wow! Tengo un poquito más que añadir Porque lo he ido diciendo Al mismo ritmo Pero sí Estoy bastante de acuerdo Primero con que El tema de gastar el dinero En tirar mierda A personas directamente Antes de hablar Con los propios perfiles Para que intenten Dar un mensaje de cambio Si es que lo ven correcto O de adaptación Y no hacer esto Estoy seguro de que achocas A los que Bueno A Rubén Castro O a la gente involucrada en esto Y a Pablo Moto No se les aviso De oye Vamos a hacer una campaña En la que utilizamos Una cosa que pasó contigo Te lo avisamos Para que no te pille No te agobie Porque se te van a engañar Las redes de gente Hablando del tema Que eso es otra cosa Esto también El ministerio seguramente Si esto ocurriera Por parte de un streamer Y no del propio ministerio Lo considerarían acoso Que ahora les vayan a llegar Tantas críticas o comentarios Esto que le han hecho a chocas Es lo mismo Que coger su foto Ponerla en una parada de autobús Como el capítulo este De la que se avecina Tío Que lo voy a hacer yo un montón Que ponen una foto Del Javi Maroto En una parada de autobús Y pone No permitas que la toque Denuncia al agresor Lo mismo literalmente Lo mismo Que pongan tu foto En una parada de autobús Y ponga Llama al 016 Creo que es el número Denuncia al agresor Lo mismo es Pues nada Hasta aquí Esta trilogía De capítulos Sobre el tema del ministerio Por dar una opinión así Que resuma un poquito Mi opinión sobre Lo que es el ministerio de igualdad Y si mucha gente de estos Realmente me ha preguntado ¿Crees que hace bien? Tíos Yo no creo que el ministerio de igualdad Sea más o menos necesario Creo que una educación social Y sexual Justa Y éticamente correcta Es necesaria Que dependa o no del ministerio Me suda la polla Me suda la polla Que exista el ministerio de igualdad Para mí únicamente es útil Si se va a impartir el conocimiento De forma equitativa y libre No se va a tratar de adoctrinar O de llevar a unas vías determinadas A las personas que puedan venirse identificadas En lo que exponen Si me dices que el ministerio de educación Abre un apartado Para ética y civismo público Me suda la polla que existe el ministerio Porque para mí está principalmente En la educación el problema No en que sean tíos O sean tías Unos gilipolles Nos vemos en la próxima Guapos Un abrazo Un abrazo